Conocí mi patineta con los muchachos del barrio Todavía no tenía una pero los veía a diario Por las pardes patinaban en rampas no muy altas Joderaban con mi estilo y iban con Power Peralta Y mi casa me había más, me compraron una no Deja solo mencionarla, solo me vienen los flash Backside, bronzada y no importa Espinillas marcadas por el filo que corta Pongo a poco en el proceso de acoplarme al progreso Pa' separar de sustos, incluyendo un yeso Eso es parte de este amor que se comparte En algo que no es un deporte, es un arte Y no es una falacia, es un amor verdadero Lo que siente por su tabla el atleta callejero A los skaters, en busca el perfect spot Hoy yo le rindo tributo por medio del hip hop En un estilo de vida se convierte Y ya se ve la vida de una manera diferente Se conoce mucha gente, se conoce otros lugares Mientras aprenden nuevos grupos, aprenden capacidades A los suistas se balance y surge un nuevo reto Ahora no alcance a muros de concreto Lo que creía imposible para darle con mis pros Cabo, 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 cabo Cuando yo digo cabo, ustedes dicen rojo Cabo, 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 cabo Cuando yo digo pati, ustedes dicen neta Pati, 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 pati Ok, estamos pendientes Un aplauso ahí para ustedes mismos Bueno, que se escuche ¡Era nuestra muchacha! ¡Era mañana! Bueno, regresamos a la venta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!